Muy bien, queridos estudiantes, vamos a tratar de hablar un poquito sobre este teórico que tiene por nombre de teocentrismo y antropocentrismo. Para comprender estos dos conceptos, lo que vamos a iniciar diciendo, como lo dice esta placa, el centro de todo en la Edad Media estaba regido por Dios. Existía un eje en todo el pensamiento medieval que era todo regido por Dios. Dios era el centro, el ser divino y todas las actividades humanas que existían, desde las arquitectónicas, la construcción de objetos arquitectónicos, la organización de la sociedad, todo estaba en base a ese centro, a ese eje bajo el cual se regía toda la época medieval. Tenemos que comprender que en este momento de la Edad Media, es la continuidad, por supuesto, de una época muy especial que fue la consolidación del cristianismo. Entonces, a partir de todo ese concepto, podemos entender cómo se desarrollaban los distintos campos económicos, políticos y educacionales, como lo dice esta placa, y sobre todo en arquitectura, como lo decimos, la creación de monasterios, de universidades, podemos ir comprendiéndolo de ese modo. Lo que me importa que podamos ver es que se trata de una época, obviamente, en su arquitectura, vamos a adentrarnos en el tema de las construcciones arquitectónicas de la época, y el concepto de cómo eran las construcciones, ¿no? Se puede ver en la imagen que la imagen habla por sí misma y en la placa figura el término que percibo, y percibo estos términos, estos conceptos, lo lúgubre, lo solitario, lo silencioso, los secretos, lo frío, los muros gruesos, ¿no? Podemos ver la característica de la arquitectura de la época. También todo lo ayornado, las columnas, no son columnas como las que tenemos hoy en día, lo que vemos en las distintas casas que uno conoce, digamos, las construcciones del hoy. Podemos ver que sí, había una necesidad en ese momento, en esa época medieval, de poder hacer este tipo de esculturas, digamos, de la decoración, ¿verdad? Y esa situación de sometimiento o de oscurantismo en el que ellos vivían, lo expresaban a través de este tipo de ayornamientos que le hacían a los capiteles de las construcciones, ¿verdad? Hay una situación de dominio, de opresión. El hombre medieval era un hombre que vivía con el sentido de sentimientos de culpa, ¿no? En ese respeto hacia Dios, que era la única verdad, la verdad absoluta, obviamente en medio de eso eran grandísimos pecadores, por supuesto, y bueno, vivían con toda esa angustia de saber que siempre quizás estaban haciendo alguna cosa que no era la correcta, ¿no? En la pintura también podemos ver que las imágenes eran planas, y también expresan en la pintura todas estas situaciones de martirio, ¿no? De salvajismo, de saña, de sometimiento. Era una época de gente que eran como animales, ¿no? Tenían un concepto, digamos, del castigo, con dolor, con muchísimo dolor, el martirio, como dice acá abajo. Entonces en la pintura, en estos dos o tres o cuatro colores que usaban, como pueden ver también, en la época medieval no abunda, por supuesto, por lo colorido, sino por lo que ellos tenían como posibilidad basado en su conocimiento. Palora importante que vayamos teniendo en cuenta que obviamente lo que existía y lo que vamos mostrando en las placas está directamente relacionado con el conocimiento que ellos tenían para poder expresar, ya sea el conocimiento en los colores, en la pintura, en su arquitectura, etc. Podemos ver como características comunes en todas las construcciones que existían de la época, estas situaciones de masa, de estrechez, de pasillos angostos, fríos, de todo lo que abunda lo pesado, lo oscuro, lo limitante, lo homogéneo, ¿verdad? Aparece permanentemente la imagen en esos capiteles, como decíamos, de lo que era el diablo, ¿no? Claro, si existía una gran verdad, que era Dios, obviamente, para ellos, entonces también existía el antónimo de Dios, que era lo que les iba a pasar si no estaban amigados con Dios y cumpliendo con todas las condiciones que decía, digamos, la curia de la época, de lo que significaba no estar bien con Dios, bueno, lo que te iba a esperar era todo esto, todo este martirio, ¿no? Tenemos imágenes, por supuesto, de una construcción medieval muy importante, de las imágenes nuevamente, fíjense, no existe en este tiempo la perspectiva, todavía no ha llegado, la proporción del caballo es pequeña en función de lo que es el rey que está ahí arriba, ¿no? El señor feudal que va al caballo, las imágenes, como les comentaba, con muy pocos colores, ¿sí? Y, bueno, los pasillos oscuros, los pasillos oscuros, todo ornamentado, ¿sí? Pero todo frío y el uso permanente del material constructivo que era la piedra, ¿no? Bueno, en esta época del medievo, medievo, tiene una visión, una cosmovisión, ¿verdad? Que es lo que dominaba, digamos, a toda esta gente, que era, por supuesto, si Dios había creado al hombre, entonces no había otra manera de que la Tierra sea el centro del sistema solar, es más, era el centro del universo. Entonces, el Sol y los planetas giraban alrededor de la Tierra, no era el Sol el que estaba en el centro, sino en su conocimiento, en su teoría aristotélica, la Tierra era el centro del universo. Claro, si Dios creó al hombre, ¿cómo, como les decía recién, cómo iba a ser que el planeta Tierra sea uno más del sistema solar y el Sol en el centro? No, ellos entendían, obviamente, de que ellos eran los más importantes, por supuesto. Esta teoría iba a ser refutada algunos siglos más tarde. Podemos ver esta iglesia de la época del Bizantino, ¿sí? Iglesia de Santa Sofía de Estambul, es una reliquia, por supuesto, hay algunas imágenes de lo que es el interior. No puedo en este momento contar mucho sobre estas cosas porque lleva demasiado tiempo, pero por lo menos ustedes pueden irlo viendo en la computadora y pueden leer lo que dice de las características de estas reliquias, ¿no? Entonces, también la característica del arte románico, en lo religioso, por supuesto, el arte religioso es más representativo de este mundo feudal, y en la arquitectura se sobresalen, por supuesto, las iglesias, los monasterios y los castillos, ¿sí? Todo con las mismas características que mostraba recién en construcciones de piedra. En la escultura aparece lo que veíamos en las fachadas, en los capítulos de iglesias, y la pintura, la que estuvimos viendo. Las características de lo que en cada una de estas expresiones artísticas están acá en estas placas, ustedes las pueden leer. Las catedrales, las imágenes, ¿verdad? Las catedrales, las iglesias y los monasterios, que eran las construcciones, la arquitectura de la época en el románico. En el románico, la tecnología, eran cuatro elementos fundamentales, que lo ven acá, que era la manera en que ellos armaban las iglesias y los monasterios, ¿no? La planta, por supuesto, no podía ser la planta, o sea, la imagen que había, digamos, de la iglesia, ya tienen un texto que conocer lo que significa el concepto de planta. La planta arquitectónica, como verlo desde arriba, era una cruz, eran siempre iglesias en forma de cruz, ya lo vamos a ir viendo. Acá aparecen elementos constructivos, como sostenían los muros, como eran las ventanas, elementos como contrafuertes, lo pesado, había que sostenerlo, porque eran iglesias sumamente pesadas, entonces, para que los muros no se vuelvan, no se caigan, tienen que sostenerlos. Las ventanas eran muy pequeñas, porque, claro, no se podía hacer grandes aventanamientos por esa situación. Todas estas son situaciones de la tecnología, muy bien expresadas, aquí en las placas, para que las puedan leer, cómo eran las distintas cargas. Acá podemos ver la imagen de la Cruz Latina, que el concepto de lo que ellos diseñaban como iglesias, en homenaje, por supuesto, permanentemente a la verdad, a Dios, era el concepto de la cruz. Entonces, en forma de cruz, estaban organizadas las plantas de todas las iglesias, iglesias y monasterios. Acá tenemos algunas imágenes de los monasterios, con sus características. Vamos a ver por acá. Esta es la Catedral de Santiago de Compostela, en el arte románico, y se puede ver en tres etapas distintas, cómo se caían, se derrumbaban, tenían que construirlas de nuevo. Entonces, como vean, ellos iban a prueba y error, tratando de volver a levantar el edificio construido. Por ejemplo, el portal en el año 1122, en el siglo XII, comienzos del siglo XII. Acá podemos ver nuevamente la figura del hombre, de la cruz, ¿verdad? El Cristo crucificado, podemos decir así. Y la iglesia es tal cual, ¿no? En estos dos torriones son como los dos pies, acá abajo, la nave central es el cuerpo, que se ensancha, y luego los brazos y la cabeza, allá, en la parte superior. Acá tenemos imágenes de una ciudad románica característica, la ciudad de Carcassonne, preciosa, y las características las podemos ver acá. Se ve la ciudad murallada, ¿ven? Miren qué bonita la ciudad murallada. Se mantiene todo esto, el espacio interticio o de interfase, podemos empezar a tomar ese término también, que ya lo venimos hablando, entre lo que era el adentro y lo que era el afuera. Y la interfase era este espacio, como muralla, con ese espacio verde que se observa en la imagen, ¿no? Entonces, lo que pasaba afuera era una cosa y lo que pasaba dentro de la ciudad, obviamente, era otra. No vivían, no era lo mismo quien vivía afuera que los que vivían, obviamente, dentro de la ciudad. En algunas imágenes del hoy, de lo que son estas cosas, estas reliquias, ¿sí? En España, todo es el arte románico lo que estamos viendo en este primer video. Observen la proporción, ¿no? Que Bárbara, la manera en que ellos, en un lenguaje tan homogéneo, ¿verdad? No existe un color que sobresalga por sobre el otro, nada que ver, sino que era una arquitectura bastante homogénea y robusta, ¿sí? Términos que luego vamos a empezar a ver cómo se empieza a cambiar, ¿no? Toda esta arquitectura de tanta masa, de muy pocas ventanas, abocinadas, como decíamos recién ahí, en algunas placas anteriores, cómo empiezan a modificar esta arquitectura cuando el conocimiento evoluciona, ¿sí? Estamos hablando que había un conocimiento medieval que comienza a evolucionar de a poco para las construcciones también, se manifiesta en la arquitectura, en la pintura, en la escultura. Miren qué bonito, en España, miren qué bonito esto, cómo se mimetiza con el entorno, ¿no? Bueno, tenemos también otras imágenes interiores, el arte románico, en Francia, acá en estas placas van a tener, en distintos lugares, en Italia, en Francia, en España, cómo se manifiesta este arte románico, ¿no? En Alemania, ¿verdad? Observen que se mantiene siempre la idea de la cruz. Miren el monasterio, el monasterio, qué bonito, con una galería enorme, ¿sí? Va girando, planta cuadrada, imágenes de hoy, y observen esta relación con el entorno, qué bonita, estos pueblos medievales de España, donde lo que está construido, que se mantiene como reliquia, más de 1100 metros sobre el nivel del mar, pasan de imágenes, nuevamente, la relación con el entorno es increíble. Esta época, para cerrar rápidamente en 30 segundos, representa entonces, estas son las cosas que han quedado hasta el día de hoy, y que se mantienen. Fíjense cómo el edificio, que es antiguo, que pertenece a una época, no es demolido, no es tirado, sino que la ciudad crece, acá en este pueblo, por ejemplo, crece, alrededor del patrimonio histórico, que es, que tiene gran valor, por supuesto, y que ese gran valor se manifiesta, conservándolo, y la ciudad avanza creciendo, y se mimetiza, y es un todo, entre lo anterior, es propio, porque el eje es propio, que representa, por supuesto, a esta ciudad, su significado, ¿no? El significado de ser, de contener adentro de ellos, el recuerdo de lo que era la arquitectura, de su pasado. A partir del video siguiente, vamos a pasar, a lo que es el gótico. Gracias.